ay dios mío y la gente que llevaba bueno ahorita la noticia tú verás la noticia está hablando no que no pasó nada pero hablando de los vehículos de gas pero eso nunca va aquí es la crema por si fue un vehículo humano no la imagínate porque es que hoy en día esa es la realidad que tenemos ya la gente en vez de ayudar es que con la gasolina 2 y medio a la gasolina bueno el gas suelta un poquito morado por todo no quiera son casi cinco dólares un galón de combustible o sea ni en eeuu que son el país más rico del mundo